¡Hola mi amor! ¿Cómo está? Estamos preparando bollo dominicano, hagamos bollo, bollo de maíz, se pone la leche a calentar bien, se le eche una poquitica de azúcar, un chín de sal y mantequilla, muy buena poca mantequilla para que la harina suerte. No, hace que sea un taco, sí, costoso, la verdad, es que esto te gane el taco. Ok. Que escudo, yo no te quito, a ver, venga. Ve, ya se lo están comiendo el guanín. No, 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 no se lo comien. Esta harina le dicen harina mazarepa. Lo que pasa es que hay gente que tiene su forma de harina. Esta está caliente, mi hija. Esta no está caliente, esto es uno, no tiene contagio la mano. Yo la, no las amo, pero, coño, está caliente. Y de esto se hace guanín, ¿no? Delgado. Se le echa recado dulce. No, porque siempre la gente de, del tiempo de uno a, eh, yo tenía molino allá. Se molía el maíz, ajá de granado, ruelvía. Mamá. No, esa mujer es de antes que lo hacían y usted nomás, yo nomás tengo que mirar ahí la cosa para aprender. Es que la vía que lo hacían. De eso hacen toita, de to. Porque tú tienes que ir bien, porque tú sabes que esta harina, como decía, es cruda. La harina se coge, se echa en un, en una ponchera, entonces se pone la leche a hervir, o bien caliente, y normalmente hay que hierva, entonces se le, se prepara, se le echa un po, un chín de sal, una azucita, y uno a proba, a ver cómo queda. Entonces después le echa la mantequilla. Esto le hace las cosas, si ya para doblarlo, si no, hace ahí, mira. Veo, ahí está. Se van a guardar ahí hecho, en la, y se van a ir a alguno para ver cómo queda ahí. ellos late, ahí hay avena, lo vamos a estar a hij static, está, vamos. Chau.